Preste mucha atención porque si usted no ha solucionado su situación militar, la siguiente información le puede servir. El batallón para la sede de UGA extiende una importante invitación para quienes deseen prestar su servicio militar o dar solución a su libreta militar. Este jueves en el coliseo de ferias, desde las 7 de la mañana vamos a estar esperando a aquellas personas que sean mayores de 18 años y menores de 24 que quieran prestar su servicio militar o que quieran solucionar su libreta militar. Aquellos que son mayores de esta edad que quieran verificar su libreta militar también lo vamos a estar esperando, pero el llamado principal es a aquellas personas que se sientan con una capacidad de querer prestar su servicio militar, a aquellas personas que quieran estar en las fuerzas militares. Entonces este jueves en el coliseo de ferias lo vamos a estar esperando desde las 7 de la mañana, allá voy a estar. Quienes deseen asistir a esta jornada de incorporación deben prestar atención a los siguientes requisitos. No tener hijos, no ser hijos únicos, cosas que no lo eximan de prestar el servicio, como por ejemplo aquellas personas que son desplazadas, esas personas también la eximan de que no presten el servicio, pero muy diferente que ellas quieran prestarlo, ¿sí me entiendes? Digamos yo soy hijo único, pero yo quiero prestarlo y mi mamá dice que yo lo puedo prestar, autorizado. Yo soy desplazado, yo soy desplazado, pero lo puedo prestar, yo soy campesino, pero lo quiero prestar. Entonces ese tipo de cosas. ¿Que lleven la cédula o que tienen? Que lleven la cédula, obviamente. Tienen que ir con la cédula, la persona que quiere prestar el servicio, tienen que ir con la cédula porque es lo único que lo define, que es mayor de edad o con la contraseña. Vamos a estar desde las 7 de la mañana más o menos como hasta las 11 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!